Ahora sí, tenemos más cositas. Nos vamos a hacer unas azucaritas para desayunar. Azucarita. Le puse medio kilo de azucarita. Aquí yo gasto mucha energía. Y por acá, esto es leche de soja, pero la... ¡Puedo abrirlo! Hacemos un mapa. Es leche de soja, pero sin azúcar. Es muy bien, sí, porque yo lo abrí todo y después vos lo tocaste así y se abrió solo. Claro. Ponemos leche. Medio litro de leche. ¿No te lo vas a acabar? Yo esto me lo acabo, me como tres platos esto. ¿Seguro? Sí. ¿Dónde está el Canadá? L校a está el nivel delño de vulneração. ¿Dónde está el nivel del origen? ¿Dónde está el nivel delěr? L校a está el nivel delierno de pundo. L校a está el nivel del Gobierno. L校a está el nivel del mismo. ¿Dónde está el nivel del mettre? L校a está el nivel del continente. L校a está el nivel del moño de perder. Fui a buscarme el café pero el lugar donde había ido la última vez se le había roto la máquina parece que no tiraba presión y me fui a otro que estaba cerca y me lo dieron acá en esta tazita bueno en este vaso de plástico y está súper rulando yo creo que se está medio derritiendo porque me dijo no tengo donde ponerte lo te lo pongo en un vasito y le dije bueno está pero no sé si esto llega a ser bueno porque está tan blandito como si se estuviese derritiendo el plástico que creo que me tomo esto y me intoxico de plastificicidad tiene hasta un gusto raro boludo creo que me voy a tomar dos soros para sacarme de la adicción efectivo cafetera me voy a poner una caja me quedé sin café me quedé sin café ya me quedé sin café estas son las zapatillas que estaba buscando el otro día que me pensé que me las había olvidado en la casa de mi papá y mi mamá pero no las tenía acá dentro del bolso esto para poner las zapatillas abajo del bolso y parece que las había puesto acá y me había olvidado y acá están así que voy a ir ahora a entrenar un ratito y voy a usar estas y ya está y ya está vengo a practicar se me está acabando la batería de la cámara estuve ahí practicando un buen rato la verdad que me salieron muchas cosas vinieron unos suscriptores también a sacarse un par de fotos se me acabó la batería me había olvidado de llevar la otra batería de repuesto que siempre la suelo llevar pero últimamente como me olvido de cargarla la tengo ahí me dando vuelta me olvidé la batería y nada estoy acá en casa estoy super traspirado yo que traspiro un momento ahora te voy a mostrar la camiseta la camiseta es gris clarito esta gris oscura todo agua eh no me mojé ni nada todo esto es transpiración que rico es todo sudor ok así todo el día estoy mojando todo el piso no ay Guido asqueroso que haces ahora si tomas eh que rico te vas a tomar todo te vas a tomar todo se está tomando todo el agua se va a morir de sobrehidratación mira la lenguita Alba ya se le ve muy lindo mira ay que bonito es ahora vamos a hacer los espaguetis y ya se hace una ensalada una ensaladita con tofu que lo van a ver muy a menudo en esta casa pasa de huevas tomate, zanahoria de tambor lechuga y ya está vamos a comer fideos con tuco y la bolsita esta de fideos tiene un sistema un método tecnológico atrás lo estoy inventando ahí un circulito ahí entonces voy a agarrar todos los fideos los ponese en el circulito y supuestamente es una ración ya lo puso dos circulitos para dos raciones y le salieron tres fideos asi que me voy a morir de hambre mira mira estoy haciendo el shoulder stop que vas a matar todos los fideos nooo vamos a comer esto esto es la cantidad que salió con el método tecnológico de los fideos y no es mucho como pueden ver esto me lo como yo solo asi que para para complementar tengo que sacar la ensaladita me pusieron a mi un poquito mas porque tengo que hacer la vuelta al mundo el crossover y todo eso y necesito mas energía o no? si vos haces el crossover? por supuesto entonces tenes que comer mal entonces vamos a hacer el mate para que Guido se calle un poquito que es muy pesado a echarle azúcar no se si es suficiente vale voy a echarle el agua jeje un poquito mas si si sale el agua por aqui no me llevas el aguido ahhh quema bueno que Guido venga por el venimos a ver como esta el matecito de alba estio esta elbiendo esto probaste ya? no porque le echaba azúcar uuh esto seguro que no elbio? elbio esto? por ahi no vas a poder pasar porque esta en mi brazo eh pero guay que estas buscando? la cucharita cubierto para el azúcar un poquito eh? no mucho me encanta el mate dulce me encanta el mate dulce ay me queme con la bombilla puta madre ahhh un pobre baby me esta pisando el pie un burisito no esta una de dos tr dos 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 ¡Alba! ¡Me quebré el cuello! Estamos yendo ahora al centro de Valencia, vamos a buscar el metro y nos vamos para allá porque está la Universidad de Alba, que acá la ven, chiquitita, la minión, es que no puedo, o sea, o me grabo yo o grabo a ella, no puedo grabar los dos porque esta es chiquita. ¡Oh, esto es demasiado alto! ¡1,7! Estamos acá esperando al metro y tenemos que esperar 10 minutos, ¿no? 10 minutos tenemos que esperar al metro, creo que me voy a comprar un, bueno, ya lo tengo en la casa de mi papá y mi mamá, un palito selfie de esos porque esta cámara tiene un poquito de zoom, entonces claro, yo ahora mismo la tengo bastante lejos y nada más me agarra la cara, no me agarra mucho más, un poquito de cuerpo y ya está. Por ejemplo, si la pongo así, me agarra mucho pero tengo que estar con el brazo, no se imagina cómo tengo el brazo ahora, lo tengo re estirado, entonces con un palito quizás puedo agarrar mejores ángulos y todo eso para que no quede nada más la cara así. ¿Cómo se abre? ¡Wow! ¡Qué tecnología! Estamos volviendo a buscar el metro ya para volver a Torrent, estuvimos en una charla de la Universidad de Alba que duró como 80.000 horas. Se hizo un poquito pesada pero bueno, nos explicaron todo cómo iba a ser más o menos y ahora estamos volviendo al metro. Eso fue todo por el vlog de hoy, espero que les haya gustado. Esta tarde tampoco pude hacer mucho porque como ya vieron, era la reunión de la Universidad de Alba y no podía estar ahí con la cámara y aparte de eso no hicimos nada. Nada, vinimos acá y acá estoy en casa ahora hablándole a la cámara como un pelotudo. Es que de verdad parezco un pelotudo acá hablándole a la cámara casi de hoy contra la ventana. Y nada, parezco un mogolico, pará. En fin, espero que les haya gustado el vlog de hoy y nos vemos en el vlog de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!